¡No! Nos interesa que logres incorporar estos recursos teóricos en la creación de música, entonces lo importante no es que acumules más conocimiento, sino que realmente obtengas oficio y aprendas a crear más y mejor música con esto que estás absorbiendo. Creemos que la teoría musical y la armonía deben ser un medio para que puedas crear con mayor fluidez, con mayor seguridad y con un lenguaje propio. Visita creciente.net para que puedas obtener más información sobre el proyecto, sobre nuestros libros, nuestros cursos y para que veas cómo podemos ayudarte. Gracias por estar aquí.